Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, sólo en La Voz de Durango. Amigos de La Voz de Durango, muy buenos días. Estamos en otra emisión más de Sala de Redacción. Desde la Sala de Redacción del periódico La Voz de Durango, con 67 años de antigüedad. Hoy es 29 de noviembre. Hay un clima a gusto cálido en Durango, pero ya vamos a entrar al mero, 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 mero frío. Se va a acabar el otoño y vamos también a entrar al mes de diciembre, el próximo viernes. Marta Olivia García Vidaña, diputada federal por Morena, duranguense, empresaria, aspirante al Senado. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Me da gusto a tu casa, me da gusto recibirte. Gracias. Tú ya dices que has estado en La Voz de Durango. Sí, estuvimos por acá visitándole. La verdad, pues felicidades que ha sido una tradición grandísima y pues un icono de Durango. Felicidades, muchísimas gracias por la invitación. Yo he entrevistado a algunas gentes de Morena y coinciden en algo. De las aspirantes, quizás sea Marta Olivia la que mejores relaciones tiene en la Ciudad de México. Pues bueno, no lo presumimos, pero hay muchos hechos que así lo avalan. Sí, ya te registraste para el Senado. Ya nos registramos, ya nos registramos, hicimos nuestro registro en tiempo y forma y pues bueno, ahorita estamos en el proceso interno y aquí caminando y trabajando y pues bueno, primeramente dando a conocer un poquito del trabajo que se ha venido haciendo porque no hemos dejado de trabajar. Seguimos nosotros trabajando, de repente nos salimos en los medios y lo cual los felicito por los medios digitales que lo he estado haciendo. La verdad que es a lo que hoy nos permite a todos que nos empiecen a ver, que estén más atentos y que los jóvenes, porque son los que más siguen esto, las redes digitales son los jóvenes y desde aquí pues les mando un gran saludo. ¿Por qué? Porque son los que cambian la historia ahora sí y que bienvenidos y sigan viendo por favor, no solo en estos instantes, sino siempre, porque es la preparación, la voz, por ejemplo, de Durango, un ícono de Durango. Sean conocedores también de nuestras tradiciones, sean conocedores también de lo que nos representa aquí en el Estado. Y yo les agradezco a los candidatos, a los ahora precandidatos del Partido Morena, porque nadie me dice que no, todos han venido a entrevistas con nosotros, también de otros partidos como Movimiento Ciudadano, uno que otro de Acción Nacional, del PRI, no quiere nada con nosotros, nos tiene bloqueados, pues vamos a ofrecerles, entrevistarlos, a ver si gustan, ni que costará, aquí no cuesta, porque no cuesta, esa es la verdad, el espacio es gratuito para quien quiere utilizarlo, eso hay que dejarlo en claro. ¿Cómo ha ido tu primera semana de registro en la capital de Durango? ¿Has regresado a, vas a abarcar todo el Estado? ¿Cómo va a ser tu estrategia? Veo que tienes a Chela Rosales aquí como vocera. Yo contentísima con Chelita. La verdad que sí, hemos estado trabajando en todo el Estado, no solo a través de los medios, también en territorio, traemos un equipo grande que está movilizándose también. Y pues la verdad que todos con la instrucción suelen basarse más que nada en una estructura, en una estructura que nos permita para la, ahora nuestra candidata Claudia Sheinbaum, que nos permita que esa estructura sea una estructura real, una estructura viable. Y es en lo que nos hemos estado nosotros enfocando más, ¿no? Pero aparte pues platicando con los ciudadanos y comentándoles cómo ha venido trascendiendo este proyecto de nación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y cuál sería la continuidad o el segundo piso que le llamamos con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, esto es lo que platicamos con la gente, es lo que hemos venido nosotros proporcionándoles la información más que nada, ¿no? Y que realmente vean y que sean conocedores de los recursos que llegan al Estado en los programas sociales de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues es una derrama muy grande para el Estado lo que le llega. Tú eres una de las mejores impulsoras de la creación de carreteras, Marta Olivia. Eso lo sabemos porque lo hemos documentado. ¿Cuál ha sido tu participación en los nuevos proyectos que tiene el presidente López Obrador, sobre todo en las nuevas carreteras de la sierra? ¿Dónde has intervenido? Pues bueno, en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvimos la carretera Canelas-Tamazula, Tayoltita-San Ignacio, que se siguen trabajando, no se han todavía terminado al 100%, la carretera Guasamota-Nayarit, que faltaban 14 kilómetros para darle una conectividad a las zonas, cierre a las zonas bajas del Mezquital, pues la salida hacia los habitantes, hacia Nayarit, más factible que hacia Durango, por la lejanía, ¿no? Entonces, muy palpables ahí están. No hemos dejado de la mano al Estado, hemos seguido respaldando y apoyando nosotros para que se hagan los proyectos. Está el proyecto de la granja a Nuevo Ideal también, que es un proyecto que estaba por ahí guardado y que sale para que lo renovaran y lo actualizaran. Entonces, en eso se está trabajando. La verdad que la revisión en el presupuesto del 2024, para revisar lo que viene hacia las carreteras, pero si no se están incluyendo más carreteras, la gestión que se hace para que sí venga más recurso, sin estar en algún puesto público tampoco, sino que sí nos han abierto las puertas y la verdad que es una de las cosas que nos ha gustado la gestoría. Es para mí muy importante. Sabemos dónde está y si se ha apoyado al Estado. Quedó fuera del presupuesto del 2024 la presa Tunal 2. ¿Qué habrá que hacer ahí? A mí me da la impresión, Marta Olivia, que hemos tenido legisladores o que no están muy cercanos con el presidente o que no están muy pendientes o que no tienen relaciones o que no les interesa o que simple y sencillamente Durango está fuera de la órbita del presidente López Obrador. ¿Qué hay que hacer para acercarse a atraer recursos? ¿Qué es lo que se debe hacer? Yo creo que no está fuera de la órbita de nuestro presidente. El presidente ha estado muy atento a lo que Durango ha necesitado, a lo que Durango ha requerido. La prueba es lo que se gestionó en la 64 legislatura y que aquí está palpable y viable. Entonces yo creo que yo también haría la misma pregunta y desde aquí, ¿dónde están los diputados? Ahora de la 65 legislatura que deben de apoyar a su Estado, que por supuesto aprobaron un presupuesto pero lo votan en contra. Entonces sí hay que reclamarles el por qué lo votan en contra. Si Durango trabaja con el 1.5% del Producto Interno Bruto Nacional, entonces le llega a más de 30 mil millones de pesos anual cuando Durango solo genera de 3 mil millones anuales. Entonces, ¿dónde está ahí la ayuda que los diputados le pudieran dar al Estado? Y yo creo que se puede hacer. Por supuesto que no solo la legislatura es lo importante porque para eso se pone el reformar la ley, pero también el gestionar para el Estado es una de las obligaciones de un legislador y no solo del legislador, también de los gobernantes, de cualquier puesto público o político que pudieran tener, el que quiere a Durango y está posicionado en México o busca esas posiciones o va y toca esas puertas que se le abran para que le lleguen recursos a Durango. Están las secretarías de Estado también, donde los secretarios a nivel Estado de Durango pueden gestionar a nivel federal con sus homólogos y la verdad que dan buenos resultados. Yo creo que nos ha hecho falta mucho esa la interlocución con los secretarios del país para que puedan ver las necesidades que realmente quiere cada uno de los secretarios de aquí y con su homólogo para poder bajar recursos. Es muy importante acercarnos a ellos para poder que ellos vean la necesidad real. La disponibilidad la tienen, porque yo no puedo decir que no si a mí me tocó y la disponibilidad la tenía tanto una servidora como un gobierno federal que se bajaban y los recursos llegaban. En el anterior sexenio gubernamental de José Rosa Saizpuro Torres no se trajeron inversiones importantes porque siempre faltaba un protocolo de trabajo, siempre faltaba una regla que no cumplían o una regla que no entendían o un procedimiento que faltaba y ahí en el papel se quedaron muchas inversiones que pudieron haber llegado a Durango porque no hubo la capacidad de atracción y de llenado de quizá las formas o los protocolos cumplirlos, etc. ¿Cómo está de difícil acercar a Durango al acceso del dinero? Porque si es cierto que el presidente de la República tiene aceptación por Durango, pues nosotros tenemos que hacer algo para traer ese dinero y no lo estamos haciendo o algo nos está faltando. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que sí nos falta mucho en Durango. ¿Qué nos falta? Primero, ahorita me preguntaba sobre la presa Tunaldos, que no viene en un presupuesto federal. Lo que pasa es que los proyectos ejecutivos, y yo siempre lo comenté y lo voy a seguir comentando, que los proyectos ejecutivos deben de estar bien elaborados y viables, porque a veces o los inflamos, para que nos llegue un poquito más, pero no veamos lo que es la realidad de esos proyectos. Entonces, yo hoy mencionaba y decía siempre vamos a escuchar a nuestro presidente. Él siempre dijo primero los más pobres, primero las carreteras. Entonces, vamos a escucharlo sobre lo que nuestro presidente diga. El Estado tiene la oportunidad de jalar sobre lo que escuchamos, de dónde están los recursos o dónde tiene más recursos. Tenemos también los pueblos indígenas, por ejemplo. Y hay bastante recurso para los pueblos indígenas. Pues, Mezquital, Pueblo Nuevo, Guanaceví, tenemos muchísimos indígenas. Ya se constituyeron en Distrito Nuevo, ¿verdad?, para las elecciones. Sigue estando, pero sí ahí está. Entonces, el tema es de que, ¿por qué no los volteamos a ver? Hay recursos para ellos, vamos a jalarlos. Yo les comentaba, pues, los jalamos, ayudamos, pero como conectan con otras zonas que no son indígenas, pues, a lo mejor nos alcanza el recurso para esas otras zonas que no son indígenas. Entonces, vamos primero a escuchar al presidente. ¿Dónde están los recursos? Más que nada, primeramente, tener un proyecto ejecutivo bien elaborado. Y después ver la viabilidad, porque no podemos hacer los proyectos a la ICEBA, sino bien elaborados, las carreteras, los proyectos bien elaborados para que puedan ser actualizados. Claro que tienen un costo alto muchas veces los proyectos ejecutivos, pero vamos a apostarle a hacerlos bien porque son concursables. El ramo 23 no es que lo hayan quitado de un presupuesto, al contrario. Esa es una bolsa que se tiene y es concursable para los estados y municipios que puedan acceder a jalar recursos con sus proyectos. Entonces, más que nada es saber, escuchar y ver dónde está el camino para ir. Y van a decir, pues, ¿dónde está el camino, Marta Olivia? Porque lo hemos hecho, ¿no? No, claro que sí. Tenemos Hacienda, tenemos a los secretarios del país. Hay que ir con ellos, hay que sentarnos con ellos, hay que tener esa empatía con el gobierno federal para poder jalar el recurso. ¿Qué es el gobierno federal? Pues la verdad es el que nos provee a Durango del recurso. Nos salva. Nos salva. Con esos 30 mil millones de pesos. Se pagan más de 5 mil o 6 mil millones de pesos en nómina para los maestros. Entonces, hay que revisar, hay que ver cómo se distribuye el recurso y hay que distribuirlo de la mejor manera. Es posible acercarse con el gobernador y trabajar palmo a palmo con él. Vamos a pensar, los nuevos legisladores que van a llegar a partir de junio, que ganen las elecciones y luego tomen posesión, será posible que los nuevos legisladores, quienes vayan a ser, los senadores puedan entenderse con el gobernador Esteban Villegas para la gestión de los recursos. ¿Se dejan los gobernadores ayudar o no se dejan? Pues yo creo que si tienen la capacidad política y el interés de ayudar al Estado, tiene que poderse, a mi ver, personal. Por supuesto que se puede, por supuesto que no es solo de un color o de otro color. Al momento que está en el lugar donde el pueblo lo puso, es porque es para todos, sin importar absolutamente nada. Yo creo que a estas alturas de la política, a estas alturas de lo que hemos estado viviendo y con este cambio de la cuarta transformación, debemos de tener esa apertura y sí pensar en el ciudadano, no pensar en lo propio, sino en lo del ciudadano. El poder por el poder no es bueno. Hay que tener y darle el poder al pueblo. Entonces yo creo que es lo más importante. Es un punto muy importante. Yo creo que todos los políticos deben ser muy honestos, hacer un examen de conciencia, hacer un análisis personal de si realmente pueden o no pueden. Porque una cosa es que aspiren a una posición política, electoral, político-electoral. Y otra cosa es que primero puedan ganar y segundo tengan la capacidad de gestión y de trabajo. Yo creo que en este momento en Durango nos urge que nuestros legisladores trabajen, trabajen la mayor parte del día, sean sinceros, sean honestos consigo mismos y con la sociedad y le echen todos los kilos porque la economía de Durango está detenida. El gobernador, bueno, lo sabemos, tú sabes que ha ido a China y que ha ido a Estados Unidos y promueve Durango y hace visitas y le echa ganas y hay proyectos, pero el principal recurso es el que viene de la Federación, de la Ciudad de México, cuando te lo autorizan. Marta Olivia, la gran pregunta que yo creo que te puedo hacer hoy es, te sientes con la capacidad de trabajo, de gestión, de relaciones, de ánimo. Tú eres empresaria, tú sabes la planeación que tienen que hacer los empresarios para mantener los negocios a flote, cualquiera que sea. ¿Te sientes con capacidad para trabajar? ¿Te sientes con capacidad para ayudar a Durango? Claro, por supuesto, lo hemos hecho, no es de hoy que se tiene esa actitud, sino ha sido desde que iniciamos nosotros desde el 2018 y yo creo que más maduramente, más reactivada y la verdad más conocedora también, porque es muy importante conocer nuestro estado, saber las necesidades para poder llevar a México, porque ahora sí decimos, todo se va para allá, para poder llevar esas grandes necesidades y darles prioridad, porque la realidad es que Durango necesita todo. Y si le hablamos el tema empresarial, la verdad es que es bueno que sepan dónde está Durango, porque cuando yo entro yo siempre decía, pues es que Durango es un puntito negro allá, pero la realidad es que poco a poco fuimos viendo cómo irlo introduciendo, cómo ir hablando de Durango, de Durango, que llegó el momento que entraba así a la legislatura al pleno y por allá gritaba un compañero, Durango merece más, y se oía en todo el pleno y para mí eso era fortificante, porque decía, ya parece Durango, ya saben que Durango necesita más, ¿no? Y la realidad es que los empresarios durangueses hay que voltearlos a ver, la realidad es que levantar al empresario de Durango, porque es el que genera, el que nos va a dar más generación, el que nos provee más empleos. Yo siempre digo que un gobierno estatal, federal, municipal, pues solo da empleos, no los genera. Quien los genera son los empresarios. Tenemos grandes empresarios en nuestro estado y si no los cuidamos, la realidad es que hoy me enteraba de que estaban por cerrar no sé cuántos negocios y estaban ya cerrados y estaban por cerrar otros tantos, y la verdad nos da tristeza porque ahí es donde nos debemos de poner atención y decir, son los que generan. ¿Cuánto van a dejar de derramar esos negocios que están cerrando? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a sentar y ver las necesidades de esos empresarios y poder lograr ayudarles para que Durango vaya siendo sustentable la realidad que tenemos todo para hacerlo. Y no es solo el querer o el decir que se pueden hacer las cosas. Lo he vivido y lo he palpado, entonces yo creo que para mí nada es fácil y no vamos a decir que todo es fácil, no. Se va a batallar, pero por supuesto que se va a sacar lo que Durango realmente requiere con sus empresarios de aquí de Durango. Entonces, creo que sí es muy importante el que los empresarios estén bien sumergidos, pero la verdad que estén bien metidos con el gobierno a hacer planeación, una planeación viable y real, y que si tenemos 100 pesos, pues bueno, vamos a ver cómo impulsamos a esos empresarios, porque son los que están generando. Si se cierran, si estamos generando más de 3 mil millones de pesos o 3 mil millones de pesos anuales, pues se va a dejar de generar, no sé, vamos a llegar a 2 mil. Y es que como que tenemos aquí un problema en Durango, yo creo que también en todo el país, pero nuestros jóvenes prospectos, todos quieren ser políticos. No hay uno, o hay muy pocos, pues, que quieran poner una empresa, abrir un negocio, capacitarse para una pyme, todos quieren ser políticos y los partidos ya están llenos, ya no caben. Por cierto, ¿cómo andan las cosas al interior de Morena aquí en Durango? No, pues vamos bien, vamos bien, todos trabajando en la unidad, y creo que se está dando. La verdad que yo he platicado con varios actores de nuestro partido. Muy bien, yo la verdad siempre he estado, yo muy atenta, trabajando en territorio, trabajando donde me instruyen, en la Ciudad de México, el equipo nacional de la senadora Citral, y de Alfonso Ramírez Cuellar. Entonces, nos vamos trabajando, hoy hay que hacer una estructura, hoy hay que hacer esto, hoy hay que hacer lo otro. Entonces, muy aplicadito, ¿no? Y nuestros compañeros, pues, igual están haciendo su trabajo. Pero yo creo que, más allá de los intereses personales, en Morena lo que queremos, que Durango también reciba todo eso, beneficio que tiene la Cuarta Transformación, y creemos nosotros que Durango necesita pintarse de guinda, ¿no? Y si no logramos la unidad, si no tenemos esa capacidad de hacerlo, porque la tenemos todos, por supuesto, entonces, Durango tiene que entrar en esta Cuarta Transformación, y yo creo que lo estamos logrando, lo vamos a lograr. Bueno, pues, ella es Marta Olivia García Vidaña, está trabajando en su pre-campaña en pos de alcanzar un lugar en el Senado de la República. Te deseamos suerte. Muchas gracias. Estás platicando a partir de enero varias veces. Esta es tu casa, y te agradezco mucho tu atención y tu pronta aceptación de esta entrevista. Para nosotros no es fácil traer, pues, gentes que puedan hablar del desarrollo de Durango con esa facilidad, como lo haces tú. Gracias. Sí se nota que eres empresaria, y sí se nota que eres vanguardista en la forma de hacer política. Yo te felicito por eso, y, pues, te deseamos que las cosas marchen bien. Ahorita, por lo pronto, en tu pre-campaña, al interior de tu partido. Claro que sí, no. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, que hay muchísimos temas. Una plática previa a este programa, cuando nos invita. La verdad que es muy enriquecedora, y hablar del tema forestal. Me encanta a mí, porque yo soy ferviente así fanática de lo que es la sierra de nuestro estado, y la verdad que hay que cuidarla, porque allá tenemos todos los recursos naturales, y hay que conocer. Primero siempre hay que conocer nuestro estado para poder saber qué vamos a gestionar para traerle al estado. Muchas gracias por tu visita. Gracias, muchas gracias. A nombre de los que hacemos la voz de Durango, Diego Cervantes, Marco, que se ha integrado con nosotros, también de Chela Rosales, que es parte de la voz y que está contigo, pues, echándole ganas a la pre-campaña. De ti no sé tu nombre, pero eres bienvenida. Les deseamos un muy buen día, una muy buena tarde, y hasta la próxima emisión de Sala de Redacción. Gracias. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en la voz de Durango.